¿Cómo podemos promover el aprendizaje significativo? Cada estrategia metodológica tiene diferentes impactos. ¿Cuántas fichas de trabajo realiza un estudiante en un año en cada asignatura? ¿Pueden resultar monótonas para nuestros alumnos? ¿Es la repetición la mejor manera de aprender? Las prácticas, la presentación de proyectos, el ABP, aprendizaje basado en proyectos, o la gamificación, hacen de nuestros alumnos los protagonistas de su aprendizaje. Este tipo de actividades tiene mayor calidad que las tradicionales, pues son capaces de generar aprendizajes significativos en los que se fomenta la reflexión, la creatividad y la innovación. ¡Gracias!